Música Música Estamos aquí ubicados en Zarcero, donde tenemos a don Leonardo, quien es productor de diferentes cultivos acá, de hortalizas. Mi nombre es Leonardo Jiménez Morales, aquí donde estamos es conocido como el barrio Los Alpes. Aquí la propiedad se llama Finca San Luis. En esta finca tenemos un proyecto de implementación de un sistema de riego. Este sistema de riego le va a permitir al productor contar con disponibilidad de agua, principalmente en los periodos de mayor problemas por sequía. Entonces, este sistema le va a dar beneficios tanto en su producción, en su productividad, como en su calidad de vida. Bueno, este tipo de trabajo es básico, es sumamente importante desde el punto de vista de extensión, de transferencia, de lo que es llevar una nueva tecnología a los productores y productoras, con el fin de ir logrando mayor adaptación, adaptación al cambio climático en este caso, con sistemas tan importantes, relevantes como es el sistema de riego por goteo o ferterriego, que estaríamos también tratando de implementar en este tipo de finca. Un sistema de riego de alta eficiencia significa que la mayor parte del agua que usted está incorporando al suelo es aprovechada por el cultivo. Normalmente podemos hablar que con otros sistemas de riego la mitad del agua se pierde en la aplicación. En este caso, hasta un 90% del agua o más se puede aprovechar por las plantas en su desarrollo y entonces estamos aplicando la cantidad de agua que necesita la planta sin afectar el suelo, sin afectar el medio ambiente y con el gran beneficio que significa el uso de menos agua. Y entonces tenemos que entender, comprender que la planta es un ser vivo y que tenemos que analizarla como tal y también entender ese cambio climático, cómo debemos ser más benevolentes, cómo debemos también dentro de la misma finca tener árboles, tener flores, tener una diversidad que antes uno no lo hacía. O sea, realmente nos lleva a un cambio. El INTA ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en este caso, en este proyecto, con Fundecoperación y lo que buscamos es implementar tecnologías en las fincas de los productores para que estas tecnologías permitan mostrarle a otros productores para que ellos puedan venir acá y convencerse de que estas tecnologías realmente benefician en su productividad y en su calidad de vida. Para Fundecoperación es muy, muy importante la articulación entre instituciones. Vemos realmente con gran éxito que sumamos esfuerzos entre el INTA, Fundecoperación, el MAG y muchas otras instituciones para poder demostrar que es posible hacer adaptación. Que este proyecto además nos enseña en el cómo, no es solamente el que todos estemos claros de que el cambio climático nos afecta cada vez más, pero además es el cómo hacerlo. Y todavía aterrizar más en que no es solo un cómo, sino es un cómo factible desde el punto de vista de costos, pero desde el punto de vista de ingresos que le genera la familia productora. Esa articulación hace que aprendemos todos, pero también podemos impactar y multiplicar a muchísimos más. Las fincas modelos sí sirven para llevar grupos de productores, para que haya intercambio, para que el productor donde está ubicada esta tecnología aproveche su ejemplo o dé su ejemplo a otros productores y productoras y de esta manera se vayan animando, vayan reconociendo la importancia de ir haciendo cambios efectivos en sus fincas y ir logrando entonces mayores rendimientos y mejor adaptación al cambio climático. Yo quisiera invitar a todos mis compañeros agricultores de la zona y del país a que hagamos un cambio en nuestra mentalidad, que desaprendamos para volver a aprender en sistemas más modernos, en sistemas de riegos por goteo, en sistemas de microsperrores, en fertirriegos, sí se puede, sí se puede un cambio, sí podemos lograrlo y sí podemos llegar muy lejos.